Con el estrés económico causado por la cuarentena nacional, en el cual El Salvador se encuentra, las personas se abocan a los supermercados para abastecerse de los productos básicos. Hay algunos que han anunciado vender de forma racionada los productos para no crear desabastecimiento. Cosa contraria ocurre en los mercados de la ciudad de Usulután, los cuales han quedado prácticamente desiertos y en el olvido de los compradores. Este mercado aquí está solo, vea, y siempre ha pasado todos estos días aquí solo. Ha salido ahorita afuera porque ese mercado está solo, solo, como que es un desierto ahí. Le decimos a la gente de aquí, de todos los municipios que vengan al mercado regional, que no vayan a la despensa a comprar, porque nosotros también, pues, de ahí pasamos la vida, ¿verdad? El mercado regional es el centro de abastecimiento más grande del departamento y es el punto para que mayoristas y minoristas hagan sus compras, siempre al mejor precio con productos frescos. En él pueden encontrar tomate a 8 y 10 unidades por el dólar. La libra de papas cuesta 75 centavos. La carne, entre 3 y 3.50 de dólar, por mencionar algunos productos. Pues, ah, mire, hay pescado fresco, seco, hay conchas, chacalines, ahí hay punches, carne, pollo, ahí hay de todo, marisco, cosa de res, cosa de pollo, ahí está dentro todo, todo lo que la gente necesita comprar. Los vendedores aseguran tener los mejores precios para que usted pueda abastecerse de víveres y evitar largas colas. También aseguran venderle la cantidad de producto que usted guste, porque ellos no les están racionando las cantidades a los clientes. Que no se vayan al súper, pues, porque en el súper, así como estamos ahorita con esta enfermedad, está más caro todo en el súper. Lo que normalmente son calles prácticamente intransitables para los peatones, ahora se ven calles despejadas. Hay bastante ofertas de producto, lo que no hay son compradores. Es por eso que se le incentiva a la población a abocarse a los mercados y consumir sus productos, y de esta forma reactivar la economía local. Con imágenes de Albert Portillo, Vince Mendoza, Impacto Noticias.